Tengo que irme, no me iré al coraje, no me iré así, tengo que irme, hay que ser, toma mi, nunca me diste un abrazo, no me abrazaste, pero te lo pido algo, no lo pegas a mi, no lo tates nada, no lo tates, no lo mataste, no lo hagas así, a ver, a ver, papi, tú también, solo venía de mi grande, nunca, no, te abrazaste, ¿qué te pasó? Y un día volveré, no volveré mañana, un año volveré, por lo menos cuando pase cinco años. Yo trabajo de mi casa, el viernes salí de las seis de la mañana de mi casa al trabajo y yo a mi hermana le dije que vaya a su reunión del colegio, yo le dije gordo, riendo todavía, voy a empezar mis clases, el miércoles voy a hacer esto, y él me dice, mamá, pero eso es fácil, y le digo, claro, tú estás joven, y estoy viejita, mis huesitos me van a doler, ya me voy, más bien, calienten su desayuno y tómense para que ya, ten tranquilo, vete, vas al colegio, tu pasaje te estoy dando, ya mamá, yo me fui tranquila al trabajo, me quedé y mi hermana me llama a las seis y no sé cuánto, me dice, y así, Benjamín, se ha ido al colegio porque yo le he dejado el pasaje, yo le he dejado el pasaje, te lo estoy dejando, no hay, me dice, no le veo, entonces seguro se fue a la casa, llamo a mi hijo al pequeño, le digo, José, llegó otro manito, no mamá, no llegó, ¿cómo que no llegó? No, no llega, seguro, el tráfico del carro para mi casa es muy fuerte, le vuelvo a llamar, José, llegó otro hermano, no mamá, no llegó, mi esposo llega, le digo, gordo, llegó, Benjamín, no, ya son tarde, ¿qué hago? Y mi hermana me dice, ¿dónde está? No lo sé, y yo tampoco no he revisado el celular, que había dejado un video, no lo sé, y justo hoy día me pongo a revisar las cámaras de mi cuadra, se acerca un hombre con todo azul, y de ella no se mira en la cámara, no sé nada. ¿Qué es lo que dice el pequeño en este video? ¿Qué se va, que va a volver dentro de cinco y seis años? ¿Qué es lo que lo motiva? En el colegio, en varias ocasiones, fui incluso al profesor, al asesor, le he mandado lo que le han golpeado, esta parte, lo tiene verde, la cabeza hinchada, le he mandado la foto, incluso he hablado con profesor, profesor, a mí Benjamín no es tan que lo pegan, la han hecho rodar por las escaleras, le quitaban el pasaje, profesor, por favor, la otra vez la han pegado, ¿qué pasó? Mi cuaderno lo han roto mamá de inglés, me he hecho ver todo el cuaderno roto, la han hecho rodar por las escaleras, en varias ocasiones he ido, he entrado incluso al salón, he hablado con los alumnos, chicos, por favor, déjenle de estar molestándole, por el corte del cabello se han burlado, yo soy la que le corto el cabello a mi hijo, yo, y a mí me gusta que mi hijo tenga el cabello bien cortito, no cabello largo, como así le dije, no tienen por qué burlarse de mi hijo, mi hijo no les hace nada, mis hijos, mi hijo no les pide nada a ustedes para que ustedes se burlen de él, y me dijeron, no, no le molestamos señora, pero no creo que mi hijo me va a decir que me está mintiendo que ustedes se están molestando. ¿Y le han hecho caso de repente los alumnos, las instituciones, los profesores? No, nada, he hablado con el asesor, he hablado con el auxiliar varias veces, nada. ¿En qué institución Mariscal Castilla? Yo prácticamente, como les repito, mi trabajo entró temprano y salgo noche. Mi amor, ¿qué quieres? Papá, tranquilízate. ¡Mi alférez! Mi amor, ¿qué quieres? Mamá, me gusta. Papá. Mi amor, ya tranquila, tranquila. Gracias, papita. Ya, papá, tranquila, por favor. Papi, ¿qué tienes hijos? Pásala, mi amor. Y en pie. ¿Qué es lo que te quieres? ¿Cómo que si usas ustedes? ¿No conoces a tu abuelita a tu mamá? ¿Qué te pasa, hijo? Mi amor, mi amor. ¿Cómo no es a tu abuela? ¿Qué tienes? Ya no tengo. ¿Cómo que tienes, papito? ¿Qué te pasa, mi amor? Tranquila, pues, papá, ya. Ya, tranquila. ¿Qué le han hecho a mi bebé? Señorita, es mi nieto. No se preocupen, ahorita vamos a ir a la comisaría para ponerle. ¿Qué le han hecho a mi bebé? ¿Ya? 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 Tranquilo, papá, ya. Tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Tranquilo, ya. Por favor. Buenas tardes. Por esta, la Trabilismo 21600 de la Carentena de Tampo, al momento, en cuanto ya son por mareate y bosque. Tal es así que el día de hoy, a las 4 y 50 aproximadamente de la tarde, personal de la unidad de tránsito serial vial, circunstancias que realizaba su trabajo propio en mediaciones del Parque Guanamarca, ubicó al menor con estas características. Porque luego de una comunicación con los familiares, mediante vía telefónica y enviándole algunas fotografías del menor, se llevó a confirmar que se trataba del menor. Bueno, físicamente, ¿cómo se encuentra el menor? Quizás nos puede dar detalles de si ha mencionado algo, cuando se lo ha ubicado, cuando se le ha indicado de que iba a ser trasladado a la dependencia policial. Bueno, como comprenderán, esto recién acaba de suceder. El menor, aparentemente, se encuentra en buenas condiciones físicas. Ya se está haciendo presente, ya en pocos momentos, el comisario de Chupaca, para que él asuma todas las diligencias, va a pasar el médico legista, comunicar a la Fiscalía de Familia para que disponga lo conveniente con relación a la situación del menor. Ahora, Coronel, se sabe de que se ha deslindado la posibilidad de una situación de bullying, así como también de posible maltrato. ¿Esto lo ve la Fiscalía ya o por parte del personal policial hay alguna diligencia que se desarrolla? Dado que en el video el menor manifiesta esta situación, eso ya va a determinar el Ministerio Público.